Ustedes han visto cómo hemos sido gasificados cuando estuvimos el día pasado en aquí, en protestas, en puertas del consejo, defendiendo que no anule ninguna ordenanza municipal, ninguna ley municipal. Cuando ha venido gente vandálica de Sodoma Mancilla, han entrado de aquel lado, nos han metido petardos frontales, nos han gasificado y tenemos las pruebas correspondientes de esa manera. Estamos haciendo la denuncia primero públicamente y después se está haciendo jurídicamente, ya se presentó la denuncia jurídicamente y para entonces tengo aquí a mi abogado, que es mi asesor legal de nuestra federación y de los gremios. Un proceso al señor Mancilla por el delito de uso de elementos químicos, que prácticamente está prohibido por ley porque solamente las autoridades correspondientes, como son los efectivos policiales y personas autorizadas, son los únicos que pueden llegar a obtener estos agentes químicos. A raíz de esta situación han sido gasificadas varias personas del mismo hecho que prácticamente se puede ver en las imágenes que hemos podido colectar prácticamente y lo mismo que va a ser presentado en apoyo al coronel Jiménez que ha solicitado también la presentación de una investigación paralela, nosotros vamos a iniciar otro proceso paralelo para llegar a la verdad histórica de los hechos. Prácticamente lo que ha habido ha sido que mayormente en las marchas vienen las señoras con sus hijos porque no tienen a dónde dejarlos y si ustedes van a poder cotejar en las imágenes, prácticamente en este lugar ha sido una señora que estaba con porta estandarte y ha desmayado y lo tuvieron que auxiliar y lo tuvieron que llevar de manera inmediata para posteriormente darle oxígeno. Entonces prácticamente ha habido aquí familias afectadas, señoras afectadas, niños afectados. Por esa situación se está iniciando este proceso porque nosotros no queremos más injusticia, no queremos más atropellos, más aún cuando sabemos muy bien que estas son situaciones más de interés personal que de interés colectivo. Prácticamente se le está denunciando al señor Rodolfo Mancilla Castro y prácticamente el día de hoy se está presentando la denuncia, una denuncia paralela a nombre del señor Toño Ciñani, entonces prácticamente él es el que está iniciando. Nosotros simplemente vamos a llegar a la verdad histórica de los hechos y asimismo mediante requerimientos vamos a solicitar de todo este sector que nos vayan aportando con más elementos de prueba como son los videos y ahí vamos a ver que prácticamente es el señor con los actos vandálicos ha sido que prácticamente han arrojado los agentes químicos. La acción que vamos a tomar prácticamente ya es directamente la acción directa que corresponde, ya estamos presentando el día de hoy, ya tenemos, hemos cotejado el día de ayer, hemos adquirido prácticamente el día de todos los elementos de prueba y uno de esos es el CD que prácticamente muestra que de lo acto vandálico han arrojado de este lado que era la cabeza del señor Mancilla y el grupo del señor Toño Ciñani tuvieron que prácticamente el delito que corresponde mínimamente está penado por ley, ¿no es cierto? Vamos a llegar a la verdad histórica de los hechos. Viene una serie de actos jurídicos, ¿no? Primeramente la denuncia, posteriormente la declaración del señor Toño Ciñani y vamos a solicitar a las personas víctimas también que se sumen a la denuncia y poder, digamos, llegar a la verdad histórica de los hechos para que este señor se la pueda cautelar porque toda vez que, si no me equivoco, tiene denuncias también, otras denuncias y vamos a sacar prácticamente todo el elemento de prueba del sistema IP4 de la Casa Superior de la Casa de Justicia, ¿no es cierto? Soy el abogado Fidel Castro Coronel.